Este tipo de escenas son frecuentes en nuestro país, en los que peatones pierden la vida por no respetar la señalización o por imprudencia de los conductores. En lo que va del año se registran 483 fallecidos en accidentes, el 48% son peatones y para reducir esas cifras se realizan jornadas informativas en el marco de la quinta semana mundial de la seguridad vial. Que los ciudadanos respeten que el paso peatonal es precisamente para los ciudadanos, es para que los ciudadanos puedan conducirse por ellos, los vehículos deben de priorizar por el paso de la gente, o sea cuando hay un paso peatonal el vehículo debe de detenerse para que el ciudadano pueda utilizarlo y pueda pasar. Personal del Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito realizó este martes una jornada informativa para hacer conciencia del uso de la línea peatonal y las pasarelas. Fíjense que hay veces, también nosotros ya personas mayores se nos olvidan algunas ciertas cositas, y eso es bueno que le estén recordando a uno para que uno tenga esa precaución, esperar que esté en alto, en verde, para poder pasar, hay muchas cosas. También regalaron cintas reflectivas para ciclistas, que es importante no olvidar portarlas durante la noche. Más por los microbuseros, los buseros que le tiran el bus a uno ahí, pero ahí vamos a andar ya, que me la di. Esta semana se celebra en varios países del mundo y es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. En algún momento todos nos convertimos en peatones, es por eso que es importante este tipo de campañas que ayudan a promover el respeto y la cultura vial. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.